Música Hay un holandés y la verdad que es muy buen corredor y nos reímos mucho con él también. Siempre está de risas siempre ayudando también para mí es un ejemplo seguir su como corredor. ¿Cómo te gustó por Burgos? Sí, bien. Un buen plazo. Aquí estoy mucho más en mi lugar como en Manzana. La mentalidad es mucho más europea. Buurrenner Jetsen Bol, recibió el anterior de Colombia de Manzana Posterbond para el Spano Burgos. Con el grupo de Colombia tenía un buen tiempo, pero es feliz que ahora está en un área profesional. El equipo se adaptó muy bien. Yo creo que también se adaptaba bien en Manzana Posterbond. Se adaptaba muy bien al equipo y aquí lo mismo, se adaptaba a las costumbres del equipo. Lo que más diferencia noto por ejemplo es el horario. Nosotros tenemos un horario un poco más, nos acostamos más tarde y nos levantamos más tarde. Y él se va pronto a la cama y se despierta pronto para nosotros. Vamos. De man uit Avelhorn past zich dus gemakkelijk aan aan de gewoontes van de Spanjaarden. Noord-Holland. Noord-Holland. Menzencem. De jescupercinociaé, aатовloedse omstandigheden. Wat verwacht je ervan? Ja, gaat een leuk spektakel worden denk ik. Ik ben sowieso benieuwd naar de Kezeienstrook hoe die erbij ligt. Ik heb de Ronde van Drenthe nooit, volgens mij nooit, echt met veel regen gereden. En de wind lijkt nu nog wat minder te zijn, maar ze voorspelling even indeed. ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!